Hola queridos amigos, bienvenidos a este ASMR relajante. Hoy voy a hablar muy despacito y muy callandito para que podamos relajarnos y sentir la serenidad de los unicornios. Este va a ser el primero de una serie de vídeos ASMR de unicornios. Tengo muchas más ideas, así que si os gusta este vídeo, hacedmelo saber y podremos seguir fantaseando juntos con los unicornios y su mágico mundo. En el vídeo de hoy quiero enseñaros un hermoso oráculo formado por 44 cartas. En esta caja guardo toda mi colección de tarots y cartas oráculo. Como podéis ver hay también de hadas, de sirenas. Si os gusta este vídeo podemos hacer la misma experiencia, pero con diferentes seres mágicos. Hoy toca el oráculo de los mágicos unicornios y es el que vamos a poder disfrutar. Pues muy bien, comencemos. Este es el oráculo de los unicornios mágicos, también está disponible en español. Es del autorador In Virtu, que ya no se dedica a estos temas, pero que nos ha dejado un montón de barajas maravillosas. Esta es seguramente una de mis favoritas, fue un regalo que recibí por mi cumpleaños del año pasado, junto con la de sirenas y un tarot de hadas. La baraja viene con este librito en el que se explica el significado de cada carta, pero como ya os he dicho en otros vídeos, es mucho mejor utilizar nuestra propia intuición porque una misma carta tal vez no nos diga lo mismo a todos. Yo hoy voy a ir describiéndolas y enseñándoslas según mi propia intuición y lo que me hacen sentir. Mensajes de puro amor de los unicornios para los niños de todas las edades. Esta baraja pretende transmitir una energía pura e inocente, de hecho si la tuviera que describir con una palabra yo la describiría como inocente. Inocente es la palabra que mejor describe a los unicornios. Una cosa muy curiosa de esta baraja es que la autora la recomienda también para niños, algo muy inusual en este tipo de barajas. Se debe a que muchas de sus ilustraciones y de las frases que en ellas aparecen las eligieron niños. No hay ninguna carta desagradable, todas contienen mensajes positivos y hermosos y nos hacen reflexionar. Son bastante grandes como podéis comprobar. Una cosa que me encanta de esta baraja, como podéis ver, es que tiene el canto dorado y brilla muchísimo. Pues bien, vamos a ir viendo cada carta y descubriendo los secretos que contienen. Para comenzar nos encontramos con una de mis cartas favoritas. Curiosity, curiosidad. Me encanta porque aparece este gatito que con mucha curiosidad, como son ellos, no los gatos, se acerca para oler el cuerno del unicornio. ¿Qué os parece? Seguro que a los amantes de los gatos os va a encantar. Trae este mensaje. Comienza un proyecto relacionado con algo sobre lo que sientes curiosidad. Esa curiosidad atuna, ¿verdad? La carta nos lo deja claro. Se trata de comenzar una nueva actividad. Un nuevo plan, un proyecto. Que desde hace tiempo queremos hacer, pero lo hemos ido dejando, posponiendo. Se trata de encontrar esa motivación y seguir adelante con ella. Como veis, por el reverso, también son realmente hermosas estas cartas. Recordemos que los unicornios a menudo se representan de color blanco porque simbolizan la pureza y su cuerno es un símbolo de un rayo de luz. Algunos lo ven como una representación del tercer ojo, de la iluminación espiritual, el ascenso en espiral hasta el centro de todas las cosas. En la Edad Media, los unicornios se asimilaron a Cristo y es que son un perfecto símbolo del espíritu, del Cristo interior que todos llevamos dentro. Los unicornios son seres que también se representaban como salvajes e indomables. Y eso se debe a que representan el verdadero yo, nuestro espíritu inmortal, inmaculado. Nuestra chispa divina, intocable e inalcanzable. Nuestra esencia, esa que ninguna atadura del mundo mortal puede encadenar ni domesticar. Así es nuestro espíritu, como un hermoso unicornio que nada puede manchar ni estropear. Los unicornios eran imposibles de cazar a menos que los traicionara una doncella. La doncella es el alma, que puede casarse con el unicornio o por el contrario, aliarse con los males del mundo y traicionarlo para que acabe enjaulado, crucificado por el mundo mortal. En la siguiente carta nos encontramos un consejo. Practice, practica. Sí, no podemos destacar en ninguna actividad, sino ensayamos y practicamos, y practicamos. La mejor manera de destacar en cualquier habilidad es practicar, practicar, practicar hasta que te salga bien. Y aquí vemos una joven, tal vez una ninfa, que está bailando con un hermoso unicornio. Nos recuerda a cuando estamos aprendiendo música o danza y tenemos que repetir una y otra vez hasta que nos sale bien. Pero esto está aplicable a cualquier otra actividad o proyecto que tengamos en mente. Las cosas no salen a la primera, todo dibujo necesita un boceto previo. Un gran consejo, toca practicar amigos. No os rindáis nada más empezar, adelante. La siguiente carta nos dice Imagine, imagina. ¿Qué verías, sentirías, pensarías y escucharías si tu deseo se hiciera realidad? Esta es una carta que nos invita a visualizar aquello que deseamos, de manera que podamos atraerlo a nuestra vida, predisponernos a ello. Una hermosa hada parece estar invitando y atrayendo al unicornio, símbolo de nuestro deseo más profundo, de nuestra verdadera voluntad. Imagino que juntos irán a una fiesta, tal vez más allá de esta colina y de ese castillo. Del mismo modo, las hadas, los unicornios y todos los seres benditos nos animan a soñar. Pero no podemos quedarnos solo en eso, sino que debemos atrevernos a dar un paso más. Y como nos decían las cartas anteriores, debemos poner en práctica nuestros proyectos, que no se queden olvidados en un cajón. Debemos aventurarnos con curiosidad, hacia nuevos horizontes, probar cosas nuevas, ser capaces de concretar y materializar nuestras ideas. Soñar no es suficiente, tan solo es el primer paso. Hay que bajar a tierra nuestros sueños, hacerlos visibles a los demás. Como decía el sabio Albus Dumbledore, no está bien regodearse en los sueños, Harry, y olvidarse de vivir. Hemos de ser capaces de tomar los tesoros que la luna nos regala, y después sacarlos bajo la luz del sol, como el minero que extrae joyas de las profundidades y las sube a la superficie, o el pescador que encuentra y extrae los tesoros del fondo del mar. La siguiente carta nos dice un gran consejo, share, comparte. Sí, porque si no compartimos, no podemos ser verdaderamente felices. Toda la dicha, toda la ilusión, todos nuestros sueños se vuelven mucho más hermosos si podemos compartirlo. Y vemos aquí una escena navideña, o al menos a mí me lo parece, porque parece que es un paisaje nevado, y hay un hada y un hadito que están con un unicornio, y lo han llenado todo de flores. Yo creo que quieren decorar la casa para la Navidad, o al menos es lo que a mí se me antoja. Y el consejo es, when you share, everyone feels happy. Cuando compartes, todos se sienten felices. Y así es. Así que no solo debemos atrevernos a realizar nuestros sueños, sino que también es necesario que los compartamos con otros, para que así nuestro ejemplo sirva de inspiración, y otros se animen también a perseguir sus sueños, y a compartirlos a su vez con nosotros. Cree en ti mismo. See yourself doing well, and you will. Visualízate de manera que las cosas te van bien, todo te va bien, y efectivamente las cosas te irán bien. Bien, podemos ver estos hermosos Pegasos, en este caso no son unicornios, y están volando libres, más allá del arco iris. Están soñando y llevando a cabo sus sueños. Esta es una carta que nos habla de la autoestima, y de nuestra capacidad para creer en nosotros mismos, de nuestra fuerza de voluntad, de nuestra fe. Todo ello es muy importante. Solo con fe y un poquito de polvo de hadas, con pensamientos positivos, podremos alzar el vuelo para alcanzar nuestros sueños. Best friends, los mejores amigos, está también, es de mis favoritas. Y si os fijáis, el unicornio que aparece es el mismo que aparece por detrás, en toda la baraja. Es realmente maravillosa. Y el consejo es, True friends, stick together, no matter what. Los verdaderos amigos permanecen juntos, sin importar lo que les suceda. Y así es, esta es una carta que nos sigue hablando de compartir, y en este caso a través de la amistad, como un vínculo, un enlace sagrado entre personas, entre seres, incluso de distintas especies, como en este caso, que es un hada o un infa con un unicornio. Y al igual que ellos, podemos apoyarnos mutuamente para llegar más lejos, para ser siempre más felices, y compartir el día a día, todas nuestras ilusiones, viajes, juegos, proyectos. Sin duda, un gran tesoro. La amistad, cuidemos de la amistad. Healer, sanador. You have the power to help and heal others. Tú tienes el poder para ayudar y sanar a otros. Y aquí podemos ver a un hada, que con su tacto, parece estar curando a un pequeño unicornio, que tal vez no se siente muy bien. Sin duda, todos tenemos la capacidad de ayudar a los demás, sin necesidad de hacer trucos de magia. Tan solo necesitamos el poder de la palabra. Tan solo necesitamos el poder de la palabra. El cariño, la atención, como la que esta hada, le está dando a este pequeño unicornio. Las palabras sanan. Los sentimientos también. Porque cuando sentimos algo bueno, se nos nota. Se nos nota en la sonrisa, en el brillo de los ojos. Los demás lo ven y eso se contagia. Siempre se nos dice que lo malo se contagia, pero oye, lo bueno también. Todos podemos ser sanadores del pequeño trocito de realidad que nos ha tocado. Podemos convertir la materia putrefacta en oro, como hacían los alquimistas. Podemos purificar a los seres, a las personas que nos rodean. Podemos cuidar del medio ambiente. Podemos hacer que en nuestro hogar haya un ambiente más hermoso, lleno de ilusión y alegría. Todos tenemos ese poder. Creemos que tener poder es poder hacer levitar objetos, atravesar paredes o lanzar rayos por los ojos. Pero bueno, eso parece un trucos de feria y hay poderes mucho más importantes, muchos más. Como son todos estos de los que os estoy hablando. Tenemos la palabra, tenemos el pensamiento, tenemos la acción y nuestra energía y podemos usar nuestra energía para crear el bien o para destruir. Nos toca a nosotros elegir. Brothers and sisters, hermanos y hermanas, y vemos dos hermosos unicornios que están nadando por los mares del inconsciente. Y aquí está la luna, ese símbolo de lo nocturno de nuestro mundo interior. ¿Recordáis? To get along with others, see the love and the best within them. Llevarnos bien con otros, ver el amor y lo mejor que hay dentro de ellos. Sí, ser todos como hermanos y hermanas. Porque muchas veces nos fijamos solo en los defectos de los demás. Que pueden ser a veces nuestros propios defectos reflejados, pero nos olvidamos de ver las partes más brillantes de los demás. Y si nos fijamos y potenciamos todo lo bueno que hay en los demás, esa luz irá acabando con la parte de sombra que no nos gusta tanto. Es más, trabajemos nuestras sombras para que así otros se animen a trabajar las suyas. Ninguno somos perfectos, pero todos tenemos un diamante en bruto. Cuidémoslo mutuamente. Podemos cuidarnos unos a los otros como hermanos y hermanas. It's okay to be different. está bien ser diferente. No pasa nada. ¿Te sientes distinto de los demás? ¿Sientes que no encajas en la sociedad? No pasa nada. Los unicornios son seres solitarios, distintos al resto de seres del bosque. y eso no les impide ser felices y tener magia propia y hacer amigos como este unicornio que está hablando con una ardilla, con una mofeta. A veces podemos sentirnos como mofetas, como que nadie se quiere acercar a nosotros, pero a veces somos nosotros mismos los que ponemos ese muro. You don't need to be like everyone else. No necesitas ser como los demás. You are perfect just as you are. Eres perfecto tal cual eres. Sí, porque igual que debemos fijarnos mejor en las partes maravillosas de los demás y no echarles en cara tanto sus defectos porque seguro que tienen cosas buenas también. Lo mismo debemos hacer con nosotros. No necesitamos ser perfectos, solo plenos. Ser auténticos, ser nosotros mismos. Pero siempre hay cosas de nosotros que queremos pulir y eso también está bien. Ser diferente es un don, todos somos únicos. Todos somos únicos y no necesitamos parecernos a nadie más. Los demás pueden servirnos de inspiración, pero copiarlos ¿para qué? Brillad con luz propia es lo más importante. Como os contaba en mi vídeo, el vídeo de que todos somos flores únicas en el jardín de Dios. Love heals fear. El amor cura el miedo. El miedo casi siempre viene ante lo desconocido, ante las sombras, lo que está en oscuridad. pero si cogemos una antorcha y damos luz iluminamos lo oscuro podremos ver que esconde y cuando lo hayamos conocido a lo mejor nos sorprendamos y veamos que no hay ningún monstruo agazapado en la oscuridad sino que más bien hay un dios como Eros. ¿Recordáis? Aeros y Sike el vídeo que os subí contándoos este mito Sike encendió la luz en la oscuridad aterrada pensando que habría una terrible serpiente un monstruo al que asesinar. En su lugar se encontró Aeros el dios del amor tan bello que no podía creerlo. Así pasa con nuestros miedos queridos amigos. Tras nuestros miedos se esconde nuestro verdadero yo nuestra libertad. Debemos coger una antorcha e iluminarlos conocer lo desconocido para que ya no nos dé miedo. El poder de tu amor puede ayudar a la luz a ser menos afraid. El poder de tu amor puede ayudar a los matones y a la gente que está furiosa a sentir menos miedo porque a menudo cuando nos enfadamos es porque no nos sentimos bien, ¿verdad? Pero si generamos un ambiente hermoso sereno de amor todo eso desaparece porque en el fondo somos como las hadas como decía Barri son tan pequeñas que no pueden ser ni buenas a veces son buenas del todo pero a veces son malas del todo no les caben dos sentimientos a la vez pues a nosotros tampoco si la copa de nuestro corazón nuestro grial está lleno de amor ya no le cabe negatividad no le cabe agresividad procuramos de llenarlo de ese buen vino pasito a pasito se hace el caminito que diríamos en español ¿verdad? paso a paso sin apresurarse no por mucho madrugar amanece más temprano se trata de trabajar cada día un poquito sin apresurarnos sin estar nerviosos lots of little steps make big dreams come true muchos pasitos pequeños hacen que los grandes sueños se hagan realidad efectivamente cada día tiene su dosis sus lecciones que aprender su trabajo que realizar sus ratos de ocio que disfrutar vayamos poquito a poco con paciencia no nos pongamos nerviosos así como los seres mágicos realizan sus tareas en la naturaleza cada día y realizan su magia poquito a poco sin apresurarse no llega la primavera antes de tiempo ¿verdad? todo llega en su momento correcto ir sembrando y todo llegará en el momento correcto igual que cuando plantamos un jardín no crece todo de un día para otro hay que sembrar la semilla hay que regarla cada día cuidarla y poquito a poco poquito a poco todo irá brotando y brotando la siguiente carta es pets mascotas y dice you love and understand animals amas y comprendes a los animales y hay un unicornio que está hablando con un perrito y juntos siguen un camino de la misma manera nuestras mascotas y los animales que se cruzan en nuestro camino son amigos compañeros de viaje en este viaje de la vida todos nos traen enseñanzas y ellos también aprenden de nosotros de la misma manera debemos cuidar a los animales como hermanos como hermanos forman parte de la familia forman parte de este mundo también somos hermanos y como vimos en el anterior vídeo de señales ellos también tienen mucho que decirnos a su especial manera just be yourself tan solo sé tú mismo gran consejo eres una gran persona disfruta de ser tú mismo si esa es la lección de los unicornios ser nosotros mismos ser fieles a nuestro espíritu a nuestro verdadero yo como este niño feliz que está siguiendo una paloma símbolo de el espíritu verdad y va montado en un unicornio que simboliza la pureza la inocencia de ese niño que tan solo vive siguiendo su verdadero yo y quién sabe tal vez se dirige con este unicornio a aquel castillo los palacios y castillos de los cuentos de hadas simbolizan el reino superior el reino de los cielos los reinos espirituales como lo queráis llamar los palacios y castillos en los cuentos de hadas son un símbolo del más allá de los reinos espirituales del reino de los cielos la ciudad celestial como lo queráis llamar por eso las princesas al final del cuento al final de la vida terrenal se casan con el príncipe las princesas son el alma y el príncipe es su espíritu y casadas con su espíritu y no con lo mortal pueden trascender y vivir en el palacio celestial más allá del mundo mortal en los reinos superiores como este niño que guiado por su voz interior cabalga sobre un puro unicornio hasta llegar a la meta de vuelta de vuelta a casa el lugar del que todos verdaderamente venimos la risa you need a good love vaya necesitas reirte más no puede ser que continues con tanta seriedad no te tomes las cosas tan en serio haz un poco de merienda de hadas fiesta férica como estas ocas y este pato y estas haditas que se lo están pasando genial se van de fiesta hay luna llena toca festejar de igual manera todos necesitamos pasarlo bien con los amigos celebrar no hace falta que sea navidad cumpleaños o cualquier otra fiesta para festejar y celebrar juntos siempre hay buenos motivos para festejar cada día animaos let go of stress deja que se marche el estrés déjalo no te enganches en el estrés de otras personas échalo fuera ahora así es muchas veces estamos calmados pero la vida gira en torno a nosotros como una rueda que va muy deprisa nos ponemos nerviosos y nos dejamos llevar por el vendaval como un torbellino ese torbellino que se llevó a Doros y a Oz ¿verdad? pero podemos aprender a ser como el loto que crece en aguas pantanosas y sigue siendo puro como el unicornio e inalcanzable porque el unicornio jamás se dejaba cazar solo una doncella pura podía alcanzarlo ahí tenemos el mismo símbolo del príncipe la princesa la doncella pura es el alma limpia de maldades solo ella puede encontrar al unicornio que es su espíritu su verdadero yo Cristo si queréis Dios si sois religiosos pero estamos hablando de lo mismo así como esta bella doncella esta alma pura ha encontrado a su unicornio su verdadero yo su centro y eso le permite escapar del estrés de la vida de esa rueda que gira y gira no se deja llevar no se deja cazar por los soldados que pretenden capturar a su espíritu el unicornio meterlo entre rejas no, ella huye por el bosque aquí tenemos a un divertido fauno que está tocando un cuerno seguramente represente para mí lo mismo la libertad la libertad de ser tú mismo y no dejarte atrapar por la negatividad del mundo light la luz que hermoso aprende a ver la luz que hay dentro de ti y dentro de todo el mundo no olvidemos que dentro de cada persona aunque nos parezca uraña hay un espíritu hay una chispa de Dios tal vez esté muy tapada por muchas capas de ropaje los ropajes que nos dio la sociedad el sistema la educación pero allí clavada en la roca clavada en la materia está la espada ¿os recordáis? ¿recordáis la espada del rey Arturo clavada en la roca? pues sólo el caballero puro puede sacarla el rey verdadero el verdadero yo puede extraer la espada de la roca puede sacar el espíritu que está sepultado bajo la materia esa es la luz de nuestro interior las espadas son un símbolo de luz por eso dijo Jesús que él vino a traer la espada pero esto ha sido mal interpretado listen to your true feelings escucha tus verdaderos sentimientos qué importante ¿verdad? muchas veces la mente está turbia la tenemos turbia como un gallinero 500 pensamientos rumiando a la vez y no nos dejan escuchar la voz de nuestro unicornio interior de nuestro verdadero yo que nos está hablando nos está diciendo qué camino es el correcto yo os aconsejo que os guiéis más por el corazón por el corazón que siente como un niño pequeño no por un corazón ponzoñoso ya infectado por las preocupaciones el estrés los dolores y pasiones del mundo pero así por un corazón liviano un corazón que no duele y que te está indicando a dónde ir como un semáforo como una brújula tus verdaderos sentimientos como esa doncella que no se deja despistar y va por el bosque cabalgando en su unicornio no dejes que otros te lleven a hacer cosas que sabes que están mal gran consejo escucha tu conciencia no seas un borrego no te dejes guiar por la masa tú sabes el camino correcto desde antes de nacer sabemos todos el camino de vuelta a casa al mundo interior que no nos despiste toda esa morralla ese torbellino como el que se llevó a doros que no nos despiste siempre hay un camino de baldosas amarillas los verdaderos sentimientos que llevan a la ciudad esmeralda al corazón el centro de nuestro ser tenemos que aprender a escuchar y por eso es importante meditar no necesariamente una meditación guiada que es más una meditación para visualizar sino una meditación de estar con nosotros mismos aquí y ahora y limpiar nuestra mente si limpiamos nuestro cuerpo a diario y lo hacemos ¿por qué no limpiamos también nuestra mente? porque si no lo hacemos es como un estanque turbio si la dejamos calmada la arena se irá al fondo y podremos ver con claridad nuestro reflejo en el lado nuestro verdadero reflejo love el amor la respuesta que buscas es el amor bueno ¿qué más hay que explicar aquí? el caballo alado el caballo que vuela el alma que asciende a un nivel superior el amor resume todas las cosas todas las leyes espirituales resume lo que es Dios y por qué existimos si parece la una pergurriada lo típico siempre se dice pero una cosa es decirlo y otra cosa es asimilarlo y sentirlo cuando lo sientes entonces solo entonces empiezas a comprender sin importar que suceda tu padre y tu madre te aman todo lo que pueden amar el amor de la familia el amor de los padres a hijos como está mamá o papá unicornio con su pequeño creo que la imagen lo dice todo de la misma manera creo que deberíamos cuidarnos los unos a nosotros como si todos fuéramos hijos y hermanos los unos de los otros considerar a todos los niños como si fueran nuestros propios hijos no solo a los nuestros porque lleven nuestros genes ¿verdad? todos los pequeños son nuestros hijos son hijos de la humanidad grandparent los abuelos you have a special bond with a grandparent that can never be broken los abuelos todos tenemos un vínculo especial con los abuelos que jamás puede ser roto que hermoso el amor de los abuelos yo crecí con mi abuela en la misma casa y sé lo que eso quiere decir estamos unidos más allá de las generaciones de haber vivido épocas diferentes cuidad mucho de vuestros abuelos sobre todo los más pequeños que todavía podéis disfrutarlos durante muchos años cuidadlos mucho a vuestros abuelos y abuelas queredlos muchísimo porque ellos saben mucho y han visto cosas que que ya quedaron atrás y que nosotros no pudimos vivir así que aprended de ellos aprended de todo lo que ellos os pueden enseñar preguntadles cómo era todo cuando ellos eran niños podéis también enseñarles a volver a sentirse niños ¿verdad? vuestros abuelos son tan sabios como este alicornio un alicornio es un unicornio con alas un ser iluminado y de la misma manera cuidemos a todos nuestros mayores como si fueran nuestros propios abuelos porque ellos son muy valiosos y también pueden enseñarnos mucho acerca de nuestros antepasados de personas que tal vez no conocimos pero que fueron importantes para que nosotros llegáramos a existir ¿verdad? somos una cadena desde nuestros antepasados hasta el ahora happy surprise feliz sorpresa something very good is about to happen algo muy bueno está a punto de suceder es una carta que nos anuncia sorpresas gratas que hermoso ¿verdad? que hermosa sorpresa como un unicornio que llega volando por nuestra ventana un alicornio en este caso cada día tiene sus propias sorpresas tan solo tenemos que estar atentos a las señales happy thoughts me recuerda Peter Pan pensamientos felices to feel happier right now think about a memory or something else that makes you smile para sentirte más feliz justo ahora piensa en un recuerdo o en algo más que te haga sonreír si siempre tenemos que tener recursos para no dejarnos enganchar por la negatividad tenemos que tener algo así como un armario de imágenes hermosas un armario interior del que tomar buenos recuerdos buenas experiencias ilusiones esa música que tanto nos gusta esas imágenes que tanto nos relajan todo eso nos va a hacer muy felices es algo que hay que cultivar como un músculo como ir al gimnasio la alegría es algo que se cultiva no podemos esperar a que venga solo no podemos sentarnos en una silla y esperar que nuestros músculos se pongan fuertes de la misma manera tampoco podemos sentarnos y esperar que nuestro corazón se vuelva alegre por si solo hay que cultivarlo ejercicio parece que me estaban escuchando run walk swim or otherwise move your body this will give you more energy and happiness ejercicio corre camina nada o haz cualquier movimiento con tu cuerpo esto hará que tengas más energía y felicidad efectivamente tenemos que cultivar el corazón mantener limpia la mente y mantener sano y fuerte el cuerpo que no se nos olvide porque hoy día estamos todo el día sentaditos con las pantallas los móviles el ordenador la tablet la tele muchas distracciones ¿verdad? mucho ruido en nuestra charca interior debemos hacer como este unicornio salir fuera salir a la naturaleza hacer ejercicio deporte pasarlo bien bajo el sol es otro gran consejo family culture cultura familiar learn more about your family stories and history aprende más sobre las anécdotas de familia y su historia esto tiene que ver con lo que antes os comentaba preguntad a vuestros abuelos preguntad a vuestros papás como eran las cosas antes conoced las anécdotas más divertidas las aventuras que vivieron todas las cosas que aprendieron de cada uno vais a aprender cosas diferentes y aunque no estéis de acuerdo en algunas cosas eso no significa que no podáis aprender los unos de los otros es muy importante tener un lazo familiar finish what you've started acaba lo que has empezado no pospongas más you've started something important and now it's time to complete it has comenzado algo importante y ahora es el momento de acabarlo de completarlo claro que sí cuantas veces no nos ha pasado a todos que comenzamos un proyecto una idea pero luego nos desinflamos nos olvidamos y como estamos en el mundo en esa rueda que gira y gira y nos olvidamos de la idea a la que tenemos que dirigirnos ese proyecto que hay que acabar ese libro que hay que acabar de escribir y publicar ese cuadro que está medio pintar esa amiga a la que no ves desde hace tanto tiempo o tus abuelos que hace mucho que no los visitas todas esas cosas que vamos posponiendo no las dejemos más atrás esta carta es muy importante tenemos que saltar por los montes como este unicornio porque a veces nos ponemos los montes que nos limitan los ponemos nosotros mismos basta un poquito de fe y de voluntad para salir del sofá y ponernos a ello o acabar todo lo que habíamos empezado después nos sentiremos mucho mejor como decía mi abuelo sentiremos la satisfacción del deber cumplido forgive perdonar que bonito ¿no? una niña y un unicornio están hablando algo les pasó ya es hora de dejar que se vaya el enfado o la culpa así es es importante perdonar perdonar los malos ratos pasados porque si no se nos agarran en el corazón como una raíz oscura que va apretando el corazón y nos va asfixiando hay que arrancar esa raíz igual que el principito arrancaba los baobabs antes de que se hagan demasiado grandes y destruyan su planeta pues eso no dejamos que el enfado y la culpa porque la culpa también es terrible nos opriman el corazón disculpémonos con quien debamos y si ya no podemos o esa persona está lejos o ya no está pues aprendamos a sanar las heridas en nuestro interior lo sabrás por la mañana cuando te despiertes tendrás una mejor idea sobre qué hacer relájate hasta entonces si es lo que llaman consultar con la almohada ¿verdad? muchas veces nos sentimos mal cansados estresados nuestra cabeza es un caos y no sabemos cómo afrontar todas las ocupaciones que hay frente a nosotros como esta chica que está ahí como en un límite y el unicornio baja la cabeza parece que están un poco desanimados pero todo eso es afrontable hay un cuento muy bonito que lo podéis ver en la serie de Jim Henson el cuentacuentos el narrador de historias en latinoamérica y en esta serie hay un capítulo que se llama La novia verdadera en La novia verdadera podéis ver como cada vez que Anya tenía un problema un león blanco se le aparecía y le decía que se fuera a dormir que cuando despertara el problema estaría arreglado muy bonito me diréis pero oye funciona muchas veces nos basta con dormir para la mañana siguiente encontrar la solución que tanto buscábamos durmiendo nos vienen las mejores ideas también nos sentimos más sanos más relajados descansados y se nos despeja la mente podemos acometer todo lo que tenemos que hacer de mejor manera a veces no conviene presionarnos tanto dejarnos respirar como hacía Anya en este cuento que os recomiendo que busquéis y se veáis porque es muy hermoso y es que en sueños como ya dijimos nos conectamos con los reinos espirituales pedid ayuda que se os manden soluciones señales y estad atentos a veces no nos acordamos de los mensajes que nos han enviado pero nuestra mente inconsciente ella sí se acuerda de todo y lo puede arreglar change cambio the changes that you are going through are positive los cambios que estás atravesando son positivos no tengas miedo de los cambios la vida es un cambio constante solo el espíritu es inmutable pero la vida de este mundo es como una rueda como las estaciones y esa rueda va dando vueltas nosotros tenemos que aprender a estar en reposo y en movimiento a un tiempo como está Dios en el centro de la rueda en el centro de la rueda está inmóvil y al mismo tiempo hace que el mundo gire igual nosotros debemos encontrar nuestro unicornio nuestra flor de loto nuestro espíritu inmortal inmutable y al mismo tiempo mientras residimos en él con esa serenidad ser capaces de observar la rueda sin dejarnos arrastrar y disfrutar de ella del paso de las estaciones los cambios siempre son buenos y aun cuando nos parecen malos podemos aprender algo bueno de ellos cambio significa peligro y oportunidad eso dicen un dicho chino creo que bien nos viene este consejo a muchos ¿verdad? la sencillez pon tu energía en lo básico y deja que se vaya el exceso nos abrumamos con demasiados estímulos tareas planes ya está bien ¿no? vivimos en un mundo que nos tiene la mente todo el rato girando como un molillo loco hay que dejar que todo eso se vaya hay que relajarse como el unicornio hay que centrarse el unicornio con su cuerno nos cuentan las leyendas podía purificar las aguas pantanosas y putrefactas metía el cuerno en el agua y la purificaba la limpiaba es el tercer ojo el de la iluminación que puede limpiar nuestra mente que está turbia y dejarla brillante como ese rayo de sol que entra entre los árboles ¿verdad? buscad siempre la sencillez como en la infancia sin preocuparos de lo que va a venir después o de lo que ya pasó en el aquí y ahora que es lo único real lo único que existe lo demás son fantasmas agradecida o agradecido piensa en las personas y en las cosas por las que te sientes agradecido esto es muy importante nos olvidamos de dar gracias por esas personas que nos aman que nos acompañan cada día que nos hacen tanto bien por nuestras mascotas por todo lo que tenemos a menudo pensamos en aquellos que tienen más que nosotros pero no nos acordamos tanto de los que tienen menos que nosotros hay que dar gracias por todo hasta por el agua que bebemos por el aire que respiramos por nuestros sentidos por poder estar aquí viviendo esta experiencia es necesario que tomemos conciencia de todas las bendiciones que se nos regalan cada día hay que dar gracias a Dios a nuestros seres queridos a los seres benditos a la naturaleza a la vida si aquello por lo que preguntas es verdadero esto tiene que ver con la búsqueda de la verdad no podemos seguir autoengañándonos necesitamos alzarnos sobre nuestras limitaciones sobre esas montañas escarpadas de nuevo aparece un pegaso y subir hasta el sol de la verdad que no es el sol mundano y limitado del que hablábamos en el laberinto del fauna no es un sol como una linterna que solo nos muestra una pequeña parte de la realidad sino que es el sol de la iluminación de lo divino que todo lo ilumina y nos deja ver que hay más allá de las sombras para que ya nos sentamos miedo cuando conoces la verdad sobre un tema ya no tienes que temer siempre busquemos contrastar opiniones no nos quedemos con lo primero que nos cuenten a menudo nos pueden confundir prueba algo nuevo solo sabrás si puedes hacer algo si lo intentas gran lección aquí vemos como un unicornio está aprendiendo a nadar junto a una orca y un delfín a menudo nos ponemos la etiqueta de que se nos da mal esto y lo otro yo no sirvo para esto yo he nacido así todo eso no son sino excusas para no esforzarnos es muy cómodo decir que no servimos para pintar o para cantar o para lo que sea todos podemos aprender tal vez a algunos se nos den mejor unas tareas y a otros otras no lo niego pero todos podemos aprender a hacer cualquier actividad si nos lo proponemos tal vez no seamos la máxima autoridad en esa materia o en esa actividad a nivel mundial pero no lo necesitamos para ser escritor no se necesita ser tan famoso como J.K. Rowling o Stephen King y aún así puedes ser escritor y disfrutarlo para ser pintor no tienes que ser Picasso basta con que disfrutes pintando así con cualquier actividad si te gusta el deporte prácticalo no necesitas ser rico y famoso vivimos en una sociedad que nos dice que si una actividad no nos hace ricos no nos da fama y popularidad entonces significa que ya no se nos da bien y que debemos dejarla y yo os digo que es mejor sentarse en el sofá a ver la tele y olvidar nuestros sueños lo importante no es el rico o famoso lo importante es pasarlo genial como ese unicornio que está saltando sobre las olas eso es lo importante very soon muy pronto lo que estás pidiendo pasará pronto y de feliz manera esta es una carta que nos habla de buenos augurios un unicornio está saltando al borde del mar el mar es un símbolo del mundo inconsciente ese mar que nos separa del otro lado cuando Peter Pan llevó a Wendy y sus hermanos hasta nunca jamás tuvieron que volar sobre el mar hasta llegar a nunca jamás hasta llegar al otro lado de la misma manera muchas veces buscamos respuestas pedimos cosas igual que este unicornio esas respuestas saltan desde el mundo espiritual hasta nuestro mundo por encima del mar por encima del mar que nos separa solo necesitamos pedir respuestas nos serán concedidas el que llama al que llama se le abre y el que pide recibe tal vez a veces tarde un poco pero hay que tener paciente bebe más agua y toma comida con más agua en ellos más líquido como fruta fresca y vegetales bueno es una carta que nos habla de comer más sano de comer más verdura y fruta pero también el agua como os decía es un símbolo de muchas cosas es el portal entre mundos es el inconsciente es el espejo de nuestro interior de nuestra mente nuestra psique por eso las sirenas saben mucho de emociones porque el mar también es un símbolo de nuestras emociones el agua es emocional y por eso se rige por la luna que es la que rige nuestro mundo interior haciendo subir ir a bajar nuestras mareas volviéndonos hadas felices o lunáticos y hombres logo wish upon a star make a wish and expect the best the very best pide un deseo una estrella pide un deseo y espera lo mejor de lo mejor tiene que ver con lo que estaba diciendo a veces basta con pedir algo se nos olvida pedir ayuda pedir ayuda a nuestros seres queridos a quienes nos rodean pero también pedir ayuda al más allá a Dios a nuestros ángeles guardianes a las hadas los seres benditos como los queráis llamar pedir ayuda a los seres de los reinos espirituales siempre nos escuchan están ahí y muchas veces solo están esperando a que les demos permiso con nuestro libre albedrío para intervenir para guiarnos un poquito no nos van a arreglar los problemas a golpe de varita pero tal vez nos den pistas sobre cómo salir de la toalladera donde nos hemos metido decide decide it's time to clearly make a decision about what you want claramente ya es hora de que tomes una decisión sobre lo que quieres si a veces tenemos ya que decidirnos no podemos posponer las cosas tanto hay que tomar una decisión y si más adelante la consideramos inadecuada o errónea pues basta con aprender la lección y volver a elegir rectificar siempre se puede rectificar el camino pero no podemos quedarnos atrancados bloqueados hay que seguir explorando el que busca encuentra aquí vemos a este unicornio que yo me imagino que está a la entrada de un laberinto y no se decide entrar por miedo a perderse pero mejor es entrar en la vida e ir buscando viviendo las aventuras no quedarnos a las puertas definitivamente sí la respuesta a tu pregunta es un fuerte sí es una carta de positividad la positividad esperar lo mejor seguir adelante este es un unicornio que está cruzando un río no tiene miedo como el unicornio anterior se ha atrevido a cruzar y las cosas parece que le van a salir muy bien con positividad siempre podemos llegar más lejos que con negatividad la positividad no significa engañarse a uno mismo significa tan solo creer que podemos lograr cosas tal vez luego no salgan exactamente como queríamos pero a veces incluso pueden salir mejor o de formas que no esperábamos y que son geniales pero hay que lanzarse a la piscina hay que intentarlo hay que hacerlo hay que atreverse worth waiting for merece la pena esperar por ello your patience will be rewarded lo que os dije a veces hay que ser pacientes hay que esperar no hay que tener prisa todo llega en su momento correcto y a veces queremos cosas que no nos convienen y desde el otro lado nos mandan cosas que sí nos convienen y que nos gustan más una vez las conocemos pero para ello hay que esperar un poquito y hay que darse cuenta de ello como esta chica que está aquí con sus amigos estos dos zorritos y con este unicornio están a la orilla del mar esperando esas respuestas que vienen del otro lado ¿verdad? todo a su tiempo respira adondo y todo llegará tienes un don eres muy inteligente y talentoso así es como ya hemos dicho antes todos somos únicos todos tenemos dones todos absolutamente todos lo que pasa es que los dones de cada uno son diferentes como las chicas de My Little Pony que tienen sus cutie mark y su cutie mark es una marca que indica su peculiaridad lo que las hace únicas y el don aquello que se les da bien pues nosotros nos pasa igual tenemos nuestra cutie mark a nivel interior nuestros dones específicos a veces creemos que no somos valiosos porque nos comparamos con los demás nos comparamos con los dones de los demás y esos no han de ser nuestros dones nosotros tenemos otros diferentes e igualmente valiosos para algo existimos todos a mi me gustaba mucho en la serie de One Piece como todos en la tripulación de Luffy son importantes porque Luffy aporta la fuerza y las ganas la motivación pero por si solo se perdería tiene a Nami que sabe leer los mapas y sabe guiar el barco necesita así a cada uno de los personajes porque cada uno aporta algo a la tripulación pues bien en la vida es igual cada uno de nosotros aporta algo somos la tripulación de un inmenso barco y todos somos importantes y necesarios que nos compensan de lo contrario relax everything's ok relájate todo está bien don't worry it's all going to be fine no te preocupes todo va a ir bien así es muchas veces nos podemos imaginar lo peor y eso nunca se cumple pero el mal rato nos lo llevamos a veces basta con respirar profundamente sentarnos relajarnos y buscar ese lugar de reposo en nuestro interior ese lugar que va a hacer que nos sintamos mejor y más tarde veremos que las cosas se solucionan de forma mucho más fácil de lo que nosotros pensábamos estoy segura hola y adiós pronto verás que este cambio va a hacer que las cosas sean mejores mirad que hermoso todos los personajes de los cuentos están llegando a este castillo maravilloso recordáis lo que simbolizaba el castillo el palacio lo hemos dicho antes el reino espiritual y aquí hay un niño y una niña que han viajado sobre un pegaso y están llegando hasta allí para ser felices y vivir maravillosas aventuras que seguro que les enseñará nuevas cosas por aprender por eso la carta nos dice que los cambios hacen que las cosas vayan para mejor a veces incluso algo nos parece que es negativo pero con el tiempo demuestra que fue para mejor igual que pasa en las aventuras de los cuentos que viven muchas tribulaciones pero al final todo era una serie de serendipias de sincronías para llevarlos al lugar donde tenían que estar a su palacio interior a la felicidad todo es un aprendizaje creative creativo draw, paint think and act in creative ways pinta dibuja piensa y actúa de manera creativa sé creativo en todos los aspectos de la vida como esta hada que parece que está imaginando un montón de maravillosas ideas que corren sobre el agua de su mente como si fueran unicornios si dentro tenemos una gran inspiración solo tenemos que acallar la mente y escuchar tenemos grandes ideas tenemos que atrevernos a llevarlas a cabo y todo en la vida se puede hacer de manera divertida desde como nos vestimos a lo que comemos a los viajes que muchas veces decimos ah no puedo viajar porque no tengo dinero pero a lo mejor al lado de tu casa hay un sitio increíble y nunca lo has visitado incluso puedes hacer una excursión a algún sitio cercano la creatividad se puede aplicar a cualquier cosa no solo a las artes a como decores tu casa a que cultives plantas a que celebres una fiesta especial con los amigos original que se te ocurra cualquier cosa seamos creativos que para eso nos han dado esa gran capacidad ese grandor talk about your feelings habla sobre tus sentimientos tell a friend how you feel dile a un amigo como te sientes muchas veces nos callamos lo que sentimos muy dentro de nosotros y eso no está bien porque los sentimientos se estancan se vuelven como una piedra a veces basta con que se los contemos a un amigo como este unicornio que se lo está contando a este gatito blanco y entonces las emociones se despejan se evaporan ya no son hielo que nos enfría el corazón sino que se evaporan se vuelven livianas como esta nube y hacen que nuestro corazón se vuelva ligero como una pluma a veces hay que dejar que las cosas salgan hay que compartirlas hay que charlar que bien se siente uno cuando puede hablar con los demás sobre lo que siente lo que espera lo que sueña no os guardéis todo eso dentro que se pudre hay que sacarlo y airearlo teamwork trabajo en equipo work with others to make this situation come about trabaja con otros para solucionar esta situación así es esto es muy parecido a la carta anterior muchas veces queremos afrontar todas las cosas nosotros solitos y nosotros solitos nos agobiamos y no podemos pero a veces recurriendo a otras personas delegando en equipo todo se vuelve mucho más sencillo está bien ser independientes está bien no andar dependiendo siempre de los demás pero depende de la situación hay veces en la que en equipo en familia con los amigos siempre vamos a salir de una situación de manera mucho más sencilla no seamos orgullosos busquemos ayuda y esta es la última carta de esta baraja del oráculo de los mágicos unicornios espero que os haya gustado este viaje y que os haya relajado toda esta charla que os haya aportado algo bonito y si os gustó espero que pronto podamos hacer más ASMR sobre otras barajas o quizás sobre otros temas relacionados con unicornios seres mágicos porque como veis ya tengo todo un hermoso ejército de brillantes unicornios muchos de ellos gracias a mi hermana Sofía que me los ha ido regalando y bueno nos vemos muy pronto queridos amigos nunca dejéis de soñar y que la magia de los unicornios os acompañe siempre ¡Gracias! 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 Gracias.